El cajón masteriza, si vos grabas algo, lo mezclas, lo dejas en el cajón y a la semana más o menos, depende del cajón, lo sacas y está masterizado, suena distinto de lo que vos grabaste, suena distinto. Cuando vos lo escuchas en el día que lo grabas o en el momento en que estás ahí adentro, tu cerebro lo procesa de una manera desde adentro porque lo estás haciendo, lo estás armando y tenés la producción en la cabeza. Y si lo dejás descansar y lo agarrás al mes, tu cerebro lo escucha con otra virginidad y así hago una iteración, por ahí hago ese proceso, por ahí lo hago cinco veces porque no me cierra y hay veces que lo hago una vez y digo, no, esto está terminado, lo escucho a las dos o tres semanas de haberlo hecho y digo, esto está terminado, por ahí grabo de nuevo alguna partecita que tiene algo de proelijo, detalles. Y hay otras que están ahí años, años dando vueltas y vuelvo y les cambio cosas desde la composición hasta la producción.